Wow, 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 wow Una visión, Quintana, yeah Pu, 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 wow, wow A 105 Fahrenheit, señalen ponde estoy dinero, bye Un PR en la película es Dubai, estamos rolling los dice En la disco casuleando con los bailes, la melodía de la calle Tony Nos salimos de condado, pide este pan Jackie La retro de Chan, no estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos, no son Terry Jackie La corta dentro del Jackie, como Cardi, Lady, Taki, Taki Wow, baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje, ese tatuaje, baby No trajo nada debajo el traje, wow Y no es de jean ese nalgaje Baby dale suave cuando baje, cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje, ese tatuaje, baby No trajo nada debajo el traje, wow Y no es de jean ese nalgaje Rompe, como daddy rompe, para ti no hay compre Luce cabrón todo lo que te compre, wow Energética como el monster, me busco una querella Por chocar con ese bumper, yeah Casuleando el polito y reggae Todos los saltos con el palo ready, wow Engraseo como un churrasco de lesbys Con dos babies que son lesbys, yeah En el cuello tengo una avalancha Las babies se mojan, como palomino en una lancha No se pegan ni con revancha Tengo tanta grasa No te acerques mucho que te manchas Somos reales aquí no hay phantom, wow Indica que te busco adentro el phantom, yeah A todos estos buitres los espanto Siempre origi como el conejo Justin Santos, wow Baby dale suave cuando baje, cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje, ese tatuaje, baby No trajo nada debajo el traje, wow Y no es de jean ese nalgaje Baby dale suave cuando baje, cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje, ese tatuaje baby No trajo nada debajo el traje Y no es de jean ese nalgaje Son las tres y cincuenta como las Yeezy El VIP se parece el apocalipsis Yo la leo pero ella es PC Y esta noche coronamos easy Baje más botellas, las shorty corren por las de ellas De día en el roll y ve las estrellas Yo los enrolo, ella los sella Y esa carita no parece lo que destella Siempre en pinta Fue pa'l beauty, se hizo el pelo, las uñas y lo suba a Insta Una demonia, tiene to'l cuerpo lleno de tinta Y ese booty el pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje, ese tatuaje baby No trajo nada debajo el traje Y no es de jean ese nalgaje, wow Baby dale suave cuando baje, cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje, ese tatuaje baby No trajo nada debajo el traje, yeah Y no es de jean ese nalgaje, wow Que, que, pu, 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 wow Una visión, Quintana, yeah Aplausos 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 Aplausos